Porque la lucha sigue, porque seguimos en la pelea hermanos, hermanos, ellos lo que no han ganado en las urnas, quieren ganarlo ahora con la violencia, quieren ganarlo ahora con la complicidad de otros, quieren ganarlo ahora como sea, porque el pueblo les dijo no en las urnas y le volverá a decir no en las calles, hermanos, hermanas, eso implica, hermanos, hermanos, organización y permanente movilización, nuestras organizaciones tienen que estar a la pronte, no podemos bajar los brazos ni un solo momento, ni en el día del aniversario de la BUPOCH, vamos a bajar los brazos, hermanas, hermanos. Y no es que nosotros queramos desatar violencia, hermanos, no somos de la cultura de la violencia, pero tenemos derecho a defendernos, tenemos derecho a defendernos, porque nosotros, igual que el pueblo boliviano, quiere paz, quiere tranquilidad.